En el exterior disponemos de luces frontales con un estilo atrevido, en ellas incluye las luces diurnas y sus direccionales con foco incandescente tipo lupa. En el frontal una parrida con líneas escalonadas de cromo, Chang'an, rompe el paradigma del frontal tipo panal para destacar el logo de la marca. En el sistema de seguridad tenemos control de estabilidad, arranque en pendiente, distribución electrónica de frenado, sistema antibloqueo de frenado, control de presión de neumáticos, airbags delanteros y laterales, 4 discos de freno con un aro de 17 pulgadas. En la parte posterior tenemos luces grandes tipo LED y reflectivas en la parte baja, tercera luz de stop, sensores de reversa. El audio es muy decente en este vehículo, su radio es horizontal con AM, FM, conexión a USB, GPS, Bluetooth e Internet. En el interior tenemos materiales muy interesantes que destacar acerca de la marca china. Pues tenemos costuras reales en la parte interior del vehículo que se siente muy bien, de muy buena calidad. Incluso el tema minimalista está aquí en alto relieve. ¿Por qué? Me refiero a que existe una línea que cruza desde la parte intermedia del tablero hasta el final, es decir, la toma del copiloto. Una línea muy estética. Aparte de eso que puedo decir que tenemos materiales en la parte delantera, en la parte del tablero que son duros, me gusta, no es reflectivo, primero, segundo, es de muy alta resistencia y tercero, en la parte intermedia de la consola podemos ver que existe un material muy suave, muy estético. En la consola central disponemos de un closer de instrumentos muy, muy interesante. ¿Por qué razón? Porque alberga información completamente básica de lo que requiere el conductor. En este caso disponemos del odómetro, disponemos del tacómetro, disponemos también del medidor de temperatura que está en un costado. También tenemos el medidor de gasolina que está al otro extremo, al lado derecho, está excelente. Temperatura en la parte superior, ya que es un tacómetro digital, a mi opinión pudieron haber puesto algo mucho mejor, pero para el minimalismo que existe en toda la cabina del vehículo, se encuentra muy bien. Volvemos a la parte central del vehículo y encontramos el botón de apagado y encendido de la radio, el botón directo para acceder a música, tenemos un menú de música china, tenemos el botoncito para llamadas, el botón home para subir y bajar volumen. Disponemos también del botoncito de parking que se encuentra en un costado, en la consola central del vehículo también tenemos un espacio para poder poner tu celular, tus llaves, tus objetos, dos portabazos. Al fin me encuentro con el freno de mano, lo cual eso a mi me encanta mucho, prefiero mil veces un freno de mano tradicional. Es una caja manual de 5 velocidades más retro, tenemos de un toma de 12 voltios, un USB, también las ruletas como les mencionaba, para aire frío, aire caliente, el aire acondicionado de este vehículo es sensacional, 10 puntos, me gustó. Los botones como están estructurados, como están armados, es de muy buena calidad, me gusta, se lo siente sólido, se lo sienten bien, es un plástico suave pero muy resistente. Por parte del volante tenemos un volante achatado en la parte baja, se encuentra forrado en ecocuero, en el volante disponemos de cruz control, para subir, bajar las opciones, el botón directo de música, el de ruta, para subir, bajar volumen, para contestar y finalizar las llamadas, adelantar y retroceder las canciones también podemos hacerlo a través del volante. En la parte del chofer disponemos de, el bloqueo automático de las puertas delanteras, posteriores, el bloqueo de los vidrios, para subir y bajar los vidrios, eso es todo. En la puerta también disponemos de un espacio muy grande para poder poner botellas grandes, que está sensacional, no tenemos la misma dimensión para poner la misma botella en la parte central, pero si caben unos dos vasos, por decirlo así, unos vasos de cine. Una guantera pequeña, pero está muy bien para poner tus papeles, por parte de los asientos, son butacas muy cómodas, muy confortables señores, está perfecto, no tengo ningún inconveniente con respecto a las butacas, porque está hecho en cuero microperforado, se lo siente muy cómodo. Por la parte de arriba disponemos de parasoles, tiene su espejo de vanidad, está muy bien, igual en la parte del copiloto también está muy bien. Una luz tradicional, no es de pulsador, es una luz tradicional con un poco incandescente, el retrovisor es un retrovisor tradicional, por parte de la llave, les quiero mostrar las llaves, es una llave muy estética, está muy bien, una llave pequeña, es tipo navaja, tradicional. Tenemos el punto, para que ustedes pueden poner a futuro si gustan o no, pero en las versiones que son más avanzadas, como la GT, ya viene con su botón de encendido y apagado. Esta es una versión Elite, que parte desde los $17,990, hasta la versión GT que cuesta $19,990. Señores, vamos a la plaza posterior del vehículo, que por su precio, calidad, costo, beneficio me parece muy bien. Si ustedes están pensando para poder tener un vehículo familiar, pequeño, fácil estacionamiento, bajo consumo de combustible, pues este se los recomiendo. Amigos, vamos a las plazas posteriores para que puedan ver el espacio, no vamos a mover absolutamente nada, porque quiero ir a las plazas posteriores y vean el espacio que tiene este vehículo, yo les agradezco, vamos. En las plazas posteriores, tenemos un muy buen, a ver, tenemos unos 4 o 5 dedos, sí, es una proporción muy adecuada para venir en la parte posterior. Soy una persona promedio de 1,74 m, tengo muy buena altura en la cabeza, muy buena altura en las piernas, como les decía. El mismo material que tenemos en la parte delantera, también disponemos en la parte posterior del vehículo, lo cual está excelente. Plástico duro en la puerta posterior y también está forrada en ecocuero, viene su Twitter aquí también y la parte de abajo también viene con su parlante respectivo. Cabe mencionar que este vehículo tiene muy buen espacio interior y en la parte posterior. Ahora, si mides un poquito más de 1,75 m, 1,80 m, obviamente sí se te va a complicar, pero para la persona promedio, por decirlo así, está excelente. Disponemos en la parte de la puerta posterior otro espacio para poder poner tus refrescos, tus bebidas, tu botella de litro, está excelente. Tus portarevistas, cabe destacar también que el túnel de transmisión en la parte intermedia para que una tercera persona vaya aquí, está excelente. No tenemos tanto túnel de transmisión, debe ser exagerado unos 5 a 7 centímetros que tiene el túnel de transmisión, está bajito pero está muy cómodo en realidad. Debería venir aquí un toma de USB, pero en esta versión no lo viene, solamente tiene su pequeña tapita, no disponemos de reposabrazos, disponemos de 3 cabeceras, cinturones de seguridad de 3 puntos, también de asientos Isofix en la parte posterior. Lo que no disponemos en la parte posterior que me acabo de dar cuenta son de las agarraderas. No tenemos agarradera, no tenemos agarradera, no tenemos agarradera, solamente tenemos una agarradera, lo cual eso no me parece tan bien, para ser sincero. Lo que tampoco me parece bien del vehículo es que no tenga una luz de salón en la parte posterior. Señores, es muy importante la luz posterior porque si se te cae algo, tienes que recogerlo automáticamente, tú necesitas una luz en la parte posterior. Esos son los contras que le he podido ver en la parte estética del vehículo y en la parte funcional del vehículo, porque una agarradera aquí te hace falta de ley, así que eso a notarlo señores. Vamos a las plazas posteriores para que ustedes puedan ver el gran espacio de cajuela que tiene y les quiero decir algo, tiene unos espacios súper interesantes para que ustedes puedan poner accesorios como sus herramientas o accesorios de limpieza para el vehículo. Así que amigos, vamos a las plazas posteriores y después nos vamos a la motorización, porque este vehículo tiene un motor Blue Cord 1.5, 100 caballos de fuerza que está sensacional. Ustedes tal vez me dirán, sí, ¿sabes qué rolo? Hay un problema con el motor, está muy débil, la crucella es muy grande, pues no. Ya lo he venido probando y es excelente. La fuerza, la potencia, el torque que tiene el vehículo me parece muy bien y por el costo, la relación costo-beneficio también va de la mano. Un botón de abertura, la altura que tiene el maletero es muy buena, ¿sí? Tenemos un cubre maletero, una capacidad de 375 litros, espacios en los laterales, una luz para el maletero y unos pequeños ganchos para que te puedas poner cualquier tipo de accesorio, sean fundas o sean maletas, ¿no? Un espacio para poner maletas pequeñas o medianas, grandes, no es tan sugerible y como pueden ver aquí en la parte de atrás, los puertos ISOFIX. Señores, vamos a la motorización para que ustedes puedan entender mucho más acerca de los motores BlueCore de Chang'an Motors. Motorización. Con motores BlueCore 1.5 BBT Euro 5, 105 caballos de fuerza, 145 newton metros de torque, 5 velocidades más reversa, cadena de distribución. El fabricante recomienda utilizar gasolina super, con un consumo de 10 kilómetros por litro en ciudad y 17 kilómetros por litro en autopista. Para más información y precios del SUV estarán en la caja de comentarios, dejaremos tres opciones del mismo rango de precio para que tú elijas. Esto ha sido todo por el día de hoy. El Chang'an 6S15 es un vehículo de tamaño mediano con grandes prestaciones. Déjame tu buen like, comparte el video, que esto es tu válvula de escape. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!